...exteriores del señor Popolicio, donde el gobierno manifestó su desagrado por los procesos de la contratación y yo supe, digamos, entender sus razones y les transmití a mi sede en Roma, digamos, de las preocupaciones del gobierno. Eso ha sido mi papel hasta el momento y realmente eso es lo que yo he podido hacer representando el FAO acá en el país. Claro. ¿Y usted qué piensa o qué han sentido ustedes? ¿Cómo se han visto ustedes? ¿Cuál ha sido la reacción, en buena cuenta, ante la nota de protesta que ha emitido el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski por la designación de la señora Nadine Heredia? ¿Ustedes lo consideran esto como una intromisión, como una presión del gobierno peruano por esta designación? Bueno, yo escuché estas palabras del viceministro de Relaciones Exteriores y también en la observación en la prensa después. Y es entendible que sería una respuesta desde el país. Y mi papel es de tratar de transmitirme y lo he hecho a mi sede. Entonces, eso es lo que yo podría decir sobre el mensaje. Justamente había un comunicado. La señora Nadine Heredia va a asumir o no mañana este cargo como directora? Bueno, yo tengo entendido que ya está asumiendo su cargo con los primeros días, que son días de orientación. Y eso es lo que está contemplado en la nota, que me parece que ustedes también han podido leer, ¿verdad? Ustedes como representante del Perú, de la FAO, perdón, en el Perú, ¿no les preocupa tener a alguien como directora de la oficina de enlace de la FAO con sede en Ginebra? ¿No les preocupa tener a alguien que está siendo investigada por lavado de activos? Bueno, yo creo que es una buena pregunta. Es una pregunta que puede preocupar a muchas personas. Y no quiero repetirme, pero mi papel, el papel de la oficina local ha sido nada más que poder comunicar con el gobierno y recibir sus observaciones. Entonces, el proceso ha sido realmente algo a nivel de Roma, en nuestras oficinas de recursos y humanos, en comunicaciones, en la sede. Yo les estoy esperando más detalles y cuando los tengo, yo los puedo compartir. Pero lo que yo tengo de información es que está contemplado en la comunicación. Claro, pero digamos, se entiende que ustedes son totalmente independientes de las designaciones que han realizado, ya tendrán ustedes las consideraciones al respecto, pero digamos, la FAO es un organismo de Naciones Unidas que digamos que en la medida posible o siempre han estado, digamos, evitando involucrarse en temas políticos. ¿Por qué designar a alguien que está siendo investigada por lavado de activos? Alguien que es, digamos, ex primera dama de la nación, que ha tenido múltiples cuestionamientos y para ser más insistente en la pregunta, es una investigación por lavado de activos, es una investigación bastante delicada. Bueno, gracias, Ángel, que yo creo que es una buena observación y yo comprendo por qué hay preocupación desde el gobierno y en la sociedad en general. El proceso de su concertación está ajeno de mis manos y entonces yo no puedo realmente opinar más al fondo de la concertación, pero sí estoy escuchando y subiendo las preocupaciones y las estoy transmitiendo. Claro que sí, porque yo estaba revisando, por ejemplo, el currículum, el CV de la persona que digamos que le está dejando el puesto a Nadine Heredia, que es la señora, también corríjame si me equivoco, no sé si lo explico correctamente porque es china ella, Xiongun Yao, directora de la FAO en Ginebra. Justamente estaba revisando yo el currículum vitae y realmente el CV de estas señores es impresionante, ¿no? Es una, tiene doctorados, es un especialista en agricultura, energía, bueno, ha tenido múltiples, múltiples puestos en la FAO, incluso ya ha crecido, ha tenido una carrera dentro de la FAO. Entonces, no voy a cuestionar el currículum, la señora Nadine Heredia, que también es una persona que tiene títulos y estudios que seguramente los ha realizado con mucho esfuerzo y por lo cual también tiene mérito, pero ¿está ella en las condiciones o al nivel de esta señora que está dejando la FAO para asumir este cargo, este cargo de tal importancia? Bueno, justamente la señora Xiongun Yao era mi jefe cuando yo estaba en Roma en la sede y es cierto que es una persona con muchas capacidades y la admiro mucho. Una impresionante trayectoria, el CV está, es inagotable, tiene hojas. No, sí, sí, reconozco eso, pero digamos, el portal de enlace requiere varias, digamos, aptitudes y destrezas y si en el momento en la sede decidieron que la señora Heredia tenía esas destrezas, era su decisión, definitivamente no mi decisión. Bueno, sí, entendemos que no ha sido su decisión, pero realmente sí nos genera muchas preguntas porque viendo la trayectoria, el currículum de esta persona, de esta ciudadana china que ha sido, digamos, la antecesora, en este caso ya de la señora Nadine Heredia como directora de la oficina de enlace de la FAO, uno dice, bueno, ¿estará a la altura? Porque realmente la responsabilidad es gigante, por lo menos toda la experiencia que tiene esta señora Xiongun Yao, ¿no? Que dice usted que ha trabajado con ella. Bueno, definitivamente es un puesto importante en la FAO, es un nexo de relaciones con varias agencias de Naciones Unidas y Genevieve, como usted puede saber, es un hall de importante de actividad de relaciones internacionales y de programación, es un importante puesto, por cierto. Bien, muchísimas gracias al señor John Ruisin por toda la información y por haberse tenido... Sí, a nada que sí, a nada que sí, a nada que sí, pudiera terminar con una pequeña palabra, me gustaría... Por supuesto, lo escuchamos, señor. Bueno, solamente quiero enfatizar, digamos, comprendo la preocupación que hay en el país, pero quiero decir que hemos estado trabajando en la FAO en el país por más que 40 años y más que 360 proyectos realizados en el país, y es más que Perú ha sido un líder dentro de los programas de Naciones Unidas. Es muy conocido el papel del señor Pérez de Cuella, pero en los casques de Siles y muchos otros programas dentro de la FAO mismo. Y es el momento mucho que estamos en este momento, pero yo he valorado muchísimo el apoyo y el compromiso del país con los programas de Naciones Unidas y de la FAO directamente. Claro que sí, sí, y hemos sido testigos y muchas veces, por lo menos en mi caso, he tenido la oportunidad de hacer coberturas del trabajo que ustedes realizan y por eso yo le hacía la pregunta y le insistía en ello, ¿por qué complicarse la vida de esta forma por una persona que tiene tantos cuestionamientos y tanta presión política sobre todo? Pero bueno, yo le agradezco igual habernos atendido a la llamada, el señor John Pricin, representante de la FAO en el Perú. Muchas gracias por haber atendido la llamada aquí en Canal M. Muchas gracias también, gracias. Bueno, precisamente vamos a continuar con más relacionado a la señora Nadine Heredia, pero tras la pausa.